Llorando, llorando, llorando te coge el día Llorando, llorando, llorando te coge el día Muchachita de mi vida, prenda de mi corazón Llorando, llorando, llorando te coge el día Antes que amanezca el día yo te reconozco Llorando, llorando, llorando te coge el día Aduré, llorá, aduré, llorá, aduré, llorá Aduré, llorá, aduré, llorá, cállate, llorá No llores más, ya viene tu abuela Caramba, mi mamá siempre cuando sale para el trabajo Me veo solo en esta casa con esos juguetes viejos que me dan mucho miedo ¿Qué pasó? Es el vaso de Mickey Mouse que me regaló mi hermana ¡Mickey! ¡Mickey Mouse! Una hora después Pero ese muñeco no estaba ahí ¿Será que me quedé dormido? De pronto pudo ser un sueño Pero hay algo raro Son las gafas de mi hermana Somos una papilla feliz Hola Hola maricito ¡No puede estar pasando! ¡Ayuda! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.